¡Hola chicos! ¡Buenos días! Bienvenidos a una clase más del curso de Ciencia y Ambiente. Pequeños, y hoy vamos a conocer a otro sentido más. ¿Cuál será MINS? Chicos, la semana pasada vimos el sentido del oído, ¿se acuerdan? Nuestros oídos eran muy importantes, vimos también la manera como cuidarlos. Ahora vamos a hablar del sentido del olfato. El órgano principal del sentido del olfato es nuestra naricita, porque por nuestra nariz ingresan olores agradables y desagradables. ¿Y habrá olores solamente agradables o también habrá olores que no nos gustan tanto, olores desagradables? Chicos, y a continuación, miren lo que traje acá. Tengo un cartel, ¿qué es lo que observan acá en este cartelito? Dentro de este circulito, es una X, ¿cierto? Esta X vamos a utilizar para los olores que son desagradables, que no nos gustan mucho. Y en este cartelito tengo a un check. Este cartel es para los olores que sí nos agradan, que huelen... ¡Mmm! ¡Rico! El primer olor, traje aquí mi perfume. Sí, chicos, mi perfume. A ver, me lo voy a colocar un poquito en mi muñeca. ¡Mmm! ¿Qué creen, chicos? ¿El perfume huele rico o huele feo? ¡Mmm! El perfume huele... ¡Rico! Pequeños, entonces, vamos a mostrarles nuestra aprobación al perfume, porque es un olor agradable. Vamos a continuar. Chicos, y acá les muestro mi esmalte. Es un esmalte como el que tiene la mamá o la hermana, puede ser, pequeños. Pero ahora vamos a abrirlo. Ustedes dicen, yo también opino que tiene un color bonito, ¿verdad? Es un color bonito, mis. Pero su olor, su aroma, ¿será rico? Vamos a averiguarlo. Lo voy a abrir. Lo voy a destapar y... Me voy a acercar con mucho cuidado a oler. ¡Mmm! Chicos, tiene un color bonito, pero huele feo, huele muy fuerte, mis. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que le damos un che de olor agradable o una aspa, una X? Chicos, nos quedamos con la X. El esmalte no tiene un olor agradable. Vamos a continuar, Pequeños, ahora con otro aroma. Vamos a... Me traje aquí un ajo. Un ajo. Observe un ajo entero. ¿Ustedes alguna vez han olido el ajo? ¿Me podrán decir si tiene un olor agradable o desagradable? A ver, yo lo voy a oler ahora aquí en mi casita. Ustedes, si es que ven en su casita, también lo hacen conmigo para que comprueben qué tal huele. A ver... ¡Mmm! Chicos, el ajo también, no huele muy rico. Entonces, yo creo que le damos una X. Ahora les traje una fruta. Es nuestra mandarina. Ustedes todos hemos comido nuestra mandarina. Yo la voy a pelar porque con su cascarita como que no se puede oler muy bien o se puede diferenciar muy bien el olor. O no puede sentir todo el aroma de nuestra mandarina. Así que, mejor la voy a pelar para poder diferenciar. Vamos a ver si la mandarina tiene un olor agradable o desagradable. Pequeñas, aquí ya tengo mi mandarina pelada. Ahora voy a acercar... ¿Por dónde olemos, chicos? ¿Por los ojos? No. ¿Por la oreja olemos? No. ¿Cuál es nuestro órgano principal del sentido del olfato? Dijimos... La nariz. Entonces, acercamos la mandarina a nuestra nariz. ¡Mmm! Chicos, ¡qué rico! Huele nuestra mandarina. ¿Ustedes también sabían que la mandarina tiene un olor muy agradable? Sí. Cuando mamá les dé su mandarina, cuando les toque comer su frutita, van a hacer lo mismo que yo. Van a acercar la mandarina a su nariz. Nariz. Y se van a dar cuenta que la mandarina huele riquísimo. Entonces, de hecho, chicos, a nuestra mandarina le vamos a dar un chequeo. Pequeños, observen esta imagen a continuación. ¿Vieron, pequeños? Sí, era la de una torta de chocolate. Ahora les vamos a imaginar todos, todos, todos conmigo que tenemos al frente una enorme, enorme torta de chocolate. A ver, chicos, cierren todos sus ojitos. Imaginemos que tenemos una torta de chocolate. ¡Mmm! ¡Mis! ¡Qué rico! Y ahora nos acercamos para oler nuestra torta de chocolate. ¿Qué dicen? ¿Pueden imaginar, sentir el aroma? Sí, chicos, abran sus ojos. Nuestra torta de chocolate tiene un aroma delicioso. Entonces le corresponde el cartelito verde de... Sí, olor agradable. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden que tenemos la actividad en la plataforma virtual. Ahí van a encontrar a una niña con nuestro órgano principal, el sentido de olfato. Con la naricita arriba la van a colorear de la forma que ustedes lo deseen. Pero no se olviden que la nariz sí tiene el color piel, ¿verdad? No lo van a pintar, por ejemplo, morado, porque no existe una nariz morada. Chicos, una vez que hayan coloreado esa actividad, esa hojita, ustedes van a imaginarse y van a pensar... ¡Mmm! ¿Qué olor me gusta a mí? Por ejemplo, a mí mi olor favorito es la de mi perfume. Huele tan, pero tan rico que me encanta su aroma. Y ustedes en casita también van a pensar qué olor les encanta, les gusta. Y lo van a dibujar o lo van a pegar en su hojita, ¿está bien? Y sus mamis me lo van a enviar a mi WhatsApp. Yo los voy a poder calificar y les voy a poner una carita feliz. Chicos, les envío un fuerte abrazo de oso gigante. Cuídense mucho, abríguense. Recuérdense, lavarse las manitos con agua y con jabón. Y utilizar sus mascarillas al momento de salir a la calle. Chicos, cuídense mucho. Los quiero. Hasta el día de mañana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!